En el marco de la honestidad como un proyecto colectivo y desde la Policía Nacional nos comprometemos a formar a cada uno de nuestros policías, mujeres y hombres, para que en su comportamiento profesional siempre cumplan con su deber en el marco de la Constitución y la ley. Nos comprometemos también a abrir todos los canales de información, los canales de comunicación para que todos los ciudadanos puedan interponer las denuncias correspondientes por si algún policía se sale del marco de la legalidad y de la honestidad. Desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República estamos dispuestos a seguir trabajando por la transparencia y por la honestidad como proyecto colectivo. Esto lo haremos de las siguientes maneras. En primer lugar, acompañaremos al Distrito y a todas sus entidades en la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Trabajaremos también de la mano para promover una cultura de rendición de cuentas, así como una cultura de la integridad por parte de todos los ciudadanos. Formar a un ciudadano honesto es formar a un ciudadano o una ciudadana empoderada. Ese empoderamiento conduce a reflexionar, a pensar cuando uno actúa, a pensar de manera íntegra, a decir la verdad, a no apropiarse de los bienes públicos, a no apropiarse de lo que le pertenece a otros. A ser honesto. Mi nombre es David García, Director General de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Desde nuestra entidad estamos dispuestos a trabajar por la honestidad como proyecto colectivo, incentivando en los jóvenes que se han vinculado a los programas de la música con las nuevas orquestas que hemos creado y la formación musical, el amor por nuestra ciudad, la cultura de cuidar nuestra ciudad. Desde la Filarmónica de Bogotá estamos dispuestos a enseñarle a nuestros jóvenes y a nuestros niños a amar a Bogotá. Estamos dispuestos a ser honestos. En la Secretaría de Planeación trabajamos permanentemente para hacer de la honestidad un proyecto colectivo. Por esa razón hemos enfocado varios procesos que buscan mejorar la atención al público, la transparencia en los actos, la presentación pública de todas las decisiones, para que en medio de esa apertura y esa transparencia ganemos todos en democracia. Desde la Secretaría de Movilidad y el sector movilidad estamos comprometidos con hacer de la honestidad un proyecto colectivo. Hemos desarrollado campañas, rendición de cuentas, mensajes y campañas anticorrupción. Venimos trabajando con todas nuestras redes de comunicaciones y queremos seguir trabajando para que la honestidad sea realmente un proyecto colectivo que nos permita transformar nuestra sociedad y nuestra ciudad. Desde la Secretaría de Ambiente estamos dispuestos a hacer de la honestidad un proyecto colectivo. Para esto hemos trabajado en racionalizar nuestros trámites para que la ciudadanía pueda acceder directamente a los servicios de la Secretaría en línea y además estamos contratando a todos los contratistas de la entidad por procesos de selección objetivos que tienen que ver con convocatorias abiertas a universidades y también procesos de entrevistas para seleccionar en nuestro equipo la gente que tiene las mejores capacidades y no la gente que tiene recomendaciones o palancas. Desde la Secretaría de la Mujer estamos dispuestas a hacer de la honestidad un proyecto colectivo. En esta Secretaría trabajamos por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, por la garantía de estos derechos y por el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres. Estamos dispuestas a ser honestas. Desde la Secretaría de Gobierno trabajamos por la honestidad, por hacer de la honestidad un proyecto colectivo para Bogotá y en ese sentido estamos trabajando por ejemplo en el plano de la convivencia y la serenidad, por fortalecer la articulación con todas las entidades que trabajan en esta dirección y en general con todas las entidades que ponen su granito de arena para hacer de esta ciudad una ciudad más segura con planes de convivencia. Desde la Secretaría de Gobierno siempre dispuestos a ser honestos y a trabajar con transparencia por Bogotá. Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte estamos dispuestos a hacer de la honestidad un proyecto colectivo. Para ello hemos suscrito un convenio con la Aveduría Distrital entre cuyas acciones se encuentran el proyecto Ciudadanías Tempranas que forma jóvenes de los colegios distritales como multiplicadores de cultura para la vida. Basados en el eje 3 del plan de desarrollo de la voluntad humana, en la Secretaría del Hábitat hemos venido desarrollando la cultura de la transparencia. En la Secretaría del Hábitat estamos haciendo de la honestidad un proyecto colectivo. Estamos trabajando en la Secretaría de Integración Social, primero, para modificar los modelos de contratación. Segundo, hemos creado un registro único de proponentes y contratistas. Tercero, informar dentro de la institución y hacia la comunidad. Desde la Secretaría de Distrital de Integración Social estamos haciendo de la transparencia y la honestidad un proyecto colectivo. Desde la Secretaría General hemos implementado muchas acciones con el fin de hacer transparente todo el trabajo como servidores públicos. Hemos trabajado de la mano de Naciones Unidas con UNOPS sobre políticas de transparencia y especialmente hemos querido hacer énfasis en tareas pedagógicas para poder implementar en una cultura, en la Secretaría General, la reciente Ley de Transparencia. Desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor estamos dispuestos a hacer de la transparencia y de la defensa de lo público un proyecto colectivo. Lo que le corresponde a la Secretaría de Hacienda en este caso y a lo que se compromete es a continuar fortaleciendo sus procesos que permitan generarle transparencia a todos los procesos contractuales que sirvan de ejemplo para las demás entidades respecto de mejores prácticas y en la forma de cómo le explicamos a la ciudadanía en qué se invierten los recursos. Desde la Secretaría de Hacienda estamos dispuestos a aportar al proyecto colectivo de la honestidad. Bueno, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en relación con este proyecto de nuestros esfuerzos colectivos para contribuir a la honestidad y la transparencia de la administración estamos dispuestos a contribuir a este proyecto colectivo por la honestidad en nuestra opinión dando información verídica, benigna, transparente a los ciudadanos en primer lugar, rindiendo cuentas e interactuando con los órganos ejecutivos y con los órganos de veeduría y control de manera democrática y rigurosa con los argumentos, siempre respetando la verdad. La honestidad, la integridad y la transparencia son una decisión, una actitud de vida. Desde la Secretaría de Salud, por supuesto, nos comprometemos al proyecto colectivo de transparencia. De la misma manera, creemos que es válido el concepto de que hay que tener mejores decisiones, mejor gestión y, por supuesto, un mayor compromiso en términos de participación ciudadana. Desde la Secretaría de Salud, nos nace participar en el proyecto colectivo de honestidad. Gracias. 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 Gracias.